Música Querido pueblo de Río Sucio, soy Daniel Caicedo, líder campesino del río Salaquí. Hoy me encuentro con una motivación y quiero que las personas que escuchen este mensaje lo sepan analizar. Para nadie es un secreto que los ríosuseños hoy, con el gobierno actual, hemos visto un cambio que jamás se había visto en la historia. ¿A qué me quiero referir? Que nuestro alcalde Conrad Baloye Mendoza ha tomado la administración pública como algo personal. Yo en días pasados se lo dije a él, que para mí haya llegado con un cerebro vacío del poder. Porque no se justifica de que un administrador público, un servidor público como él, que en su gobierno, a los amigos que le ayudamos a construir la propuesta, hoy sea enemigo de nosotros. Yo pregunto a Conrad, ¿en qué me he equivocado yo? ¿En qué te he perseguido? Que hoy yo soy, tú eres mi enemigo porque ni el contexto, ni el teléfono lo contestás. Tenés que tener en cuenta que yo fui el jefe de debate por 28 meses. Una propuesta que vendimos, que armamos y Dios nos dio la victoria de triunfar en la propuesta Río Sucio somos todos. Una de las propuestas bandera que nos dio los votos fue la consecución de la draga con el primer predial que recibiste. No pasó nada. Los riosuseños hoy estamos en una crisis total porque usted está haciendo un gobierno a puerta cerrada como que si esto fuera fuera un patrimonio familiar. Esto es algo público que nos compete a los riosuseños y por lo tanto tiene que haber respeto con la población que nos confiere esos derechos, la constitución y la ley. Yo quiero referirme directamente a los problemas que hoy aqueja el municipio. Para nadie es un secreto que el día pasado nosotros en una crisis que tenemos de vía, que obviamente la crisis no es causada por usted señor con Ravaloy y Mendoza, pero en cabeza suya hoy está la posibilidad de unir esfuerzo entre los campesinos de este municipio para que mitiguemos algunas problemáticas como son las vías. En días pasados recuerdo yo que nosotros en la campaña con la aspiración de Luis Enrique Mena más conocido como Luchín, nosotros vendimos una propuesta a Río Sucio hacia la reactivación del campo que tampoco pasó nada con el campo. De esa propuesta nació apoyar al hoy congresista Giovanni Alberto Palacios, si no me equivoco, y ahí se adjudicaron unos recursos que él nos apoyó por haberle puesto más de 5.000 votos. Se invirtieron los recursos en el río Salaquí mal invertido, porque a la vista está que el río Salaquí desde que le sacaron esos troncos, sin una planificación o una ingeniería, justa el río hoy tiene más de 20 kilómetros sedimentados, que hoy totalmente estamos quedando sin por dónde traficar en el río. Eso nos trajo a los campesinos del río Salaquí de hacer una marcha pacífica. La cual abordó unos resultados de algunos de los compromisos que yo siempre he sido uno de los ponentes de la propuesta de que a Salaquí hay que conseguirle maquinaria, específicamente una draga, porque reconocemos que una draga no es la solución únicamente del río Salaquí. Una draga es la solución a muchos problemas del bajo atrato, incluidos sus bocas del mismo y sus afluentes. Yo estoy de acuerdo en que una draga deberíamos de haber implementado una propuesta de socialización con los hermanos de Bojayá, con los hermanos de Carmen del Darién y apuntarle todos hacia el mismo lado porque somos hermanos. Vamos en el mismo barco y vamos hacia el mismo puerto. Tenemos todas las necesidades básicas insatisfechas ¿Y cómo es posible que hoy usted se da el lujo de irse de aquí, que no vive aquí, en su municipio, que lo llevó a ser rico con los recursos de la población y es enemigo del pueblo? ¿Por qué es enemigo del pueblo? Porque usted se pasa por su casa, se pasa por la casa de la biblioteca, atiende, le da la gana, o sea que usted hoy tiene la administración en un computador que lo maneja el tesorero y lo maneja usted en su cabeza. Eso es un abuso con la población civil. Eso es un abuso con la administración que usted está presidiendo. Esto para mí no es un gobierno, para mí es un desgobierno el que usted está haciendo porque eso, la persona que hace un gobierno como el que está haciendo usted, para mí se convierte en un criminal porque el que le niega la posibilidad de prosperidad, de desarrollo a una población en cabeza del alcalde con los recursos que manda el Estado por el Sistema General de Participación y otros recursos, hoy no se ven reflejados en ninguno, en mucha gente de la población porque hoy aquí madres cabezas de familia que hoy vendían tirabuzón, hoy no lo están vendiendo porque por aquí no se genera empleo de ninguna forma. Claro que yo no te voy a echar el agua, el agua sucia todo a ti, pero en tu gobierno ha entrado recursos con quien comenzar a formular propuestas de generación de empleo para que la gente de estar arrodillado ante ti pidiéndote la limonda para poder trabajar o para poder comer. Aquí hay que usted está comprometido y es un compromiso de los alcaldes de generar fuentes de empleo para que la gente dignamente se gane su salario y pueda tener subsistencia porque yo soy consciente de que un alcalde no va a resolver los problemas de una población civil, pero sí puede poner la primera piedra, poner la primera ficha para que comiencemos a afojar el desarrollo del municipio de los resuseños. Hoy sale aquí con 20 kilómetros de sedimento. Le hemos dicho en la manifestación se llegó a un acuerdo de darnos una retro a mediados de diciembre. sacó las miles de excusas que porque era brazo largo no la podía comprar. Aceptemos que no la haya podido conseguir, pero después te mandamos un documento con el membrete de la cuenca del río Salaquí. En este mes nos reunimos ahí a principios o a finales de este mes pasado y te mandamos el documento donde te estamos manifestando que las comunidades en vista de la dificultad que tenemos, aceptamos que usted compre una retro estándar, que esa es una propuesta directamente de Daniel Caicedo. Usted lo sabe que en una entrevista que me hizo la pastoral social en días pasados, el audio, el audio, el mejor dicho, el documental llegó hasta su televisor que lo vimos un día en su casa. Entonces usted por qué se hace el de la oreja sorda y no quiere cumplir habiendo recibido un predial que lo comenzaste a ejecutar, si no me equivoco, en noviembre. Eso es un irrespeto a la población. Los recursos de afrodescendientes que paga el Estado por el predial afro son de libre destinación, pero hay que destinarlos también y priorizar algunas necesidades básicas de lo que permite que genere economía a este municipio. Nosotros los alaquiseños, la gente de Truandó con sus maderas, somos los que movemos la mayor parte de la economía de este municipio porque Cacarica tributa mayor parte para Turbo. Entonces, la pregunta mía como ciudadano cuál es, qué clase de gobierno está haciendo usted en favor de la comunidad, en favor de la población, siendo que usted ha recibido más de 20 mil millones de pesos en tres prediales y lo otro. No ha rendido sino un solo informe a la población de tu gestión, de tu administración, a la población. Ese es un debido irrespeto y violación a los derechos que nos confiere a los riosuseños. Rinda informe, dígale a la población que ha hecho con los recursos, obras insatisfechas, vías encomenzadas, la población sin agua, sin ninguna posibilidad de que las cosas cambien, sino que cada día aquí lo que se oye es el crujir de dientes de la gente llorando en las esquinas, que estamos mal, que no hay por dónde, que por aquí no se hace. Ni una arrocería es capaz de montarle usted a la gente, ya que el río está seco, para que la gente pueda ganarse un peso y al menos darle un poco de comida a sus hijos o el hijo que tiene que ver con su papá, que ya hoy es mayor de edad. Por ningún lado, tenés un gobierno a puerta cerrada. Y vuelvo y te repito, no te equivoques. ¡Ojo! Con quien pisas al subir que no te lo encuentres al bajar. Te ha subido en una nube, la cual de allá vas a caer como coco, porque tú crees que porque hoy tenés la credencial y tenés tres escoltas, a todo mundo aquí te lo vas a pasar por la faja. Y eso es un irrespeto y yo no permito eso como ciudadano. Es pacientemente tres años y por eso estoy aquí. Y aterra esa población. Que el día pasado para mí hubo un secreto que aquí hubo una emergencia casi que sanitaria, casi que no, una emergencia sanitaria con las basuras de la primera inundación, porque la de ahora fue la segunda, la primera inundación de este año que pasó. Encargó a Hamilton, amigo mío, gerente de la campaña, de que recogiera esa basura, mandó una pajarita y una bolqueta muy bien. Se recogió la basura. Yo puse mi motosierra para el servicio de ese contrato. ¿Cómo es posible que, no sé por qué error de Hamilton o por el error del mismo sierrista, que yo puse mi motosierra al servicio de ese contrato, que lo hice con el objetivo de prestar un servicio y de ganarme algo para yo subsistir? Porque yo fui un amigo de la propuesta como jefe de debate. Yo no fui enemigo. Entonces yo creo que hoy la motosierra me la entregan desbarata. Dice usted ahora que no le paga el contrato a Hamilton, porque supuesta a Hamilton le robó a usted. Usted tiene que ser más serio, señor alcalde. Tiene que ser más serio, porque yo no tengo nada que ver que Hamilton, usted lo tenga en mal concepto diciendo que Hamilton le robó y que por eso no le va a pagar. Yo necesito que mi motosierra me la entreguen arreglada, porque yo la entregué para que prestara un servicio y ni los días, ni la motosierra arreglada. Entonces, que se ponga las pilas usted con Hamilton, liquídele su contrato, esa recogida de esa basura, porque para nadie hay un secreto que se recogió, el pueblo estaba sucio y Hamilton prestó un servicio como coordinador de esa basura que usted lo puso para recoger. Y lo más triste que escucha uno es comentario, porque como usted no informa nada, ni tiene el derecho de decirle uno nada, porque usted es el faraón de este pueblo hoy, que no hay plata para pagarle a Hamilton, porque supuestamente ya usted le pagó. Eso es un irrespeto. Liquídele el contrato para que Hamilton le pague a los que le debe y organice ese tema conmigo de mi motosierra. Lo otro, yo el día pasado a usted me montó una mínima, que es lo mínimo que se le da a un amigo, porque a los amigos se le ayuda con las obras. Yo hice una trocha por la emergencia que tenemos, que no tenemos vía, por donde entrar, pasar aquí, de Arenal a salir a las tierras de Fidelio Palma y de ahí caigo a la finca mía por tierra, buscando la forma de ayudarnos. Yo metí unos jornales, metí una gente con motor, con motosierra, mochando a Tarulla, Racacho. Ahí está el contrato montado en planeación desde octubre. Recibiste un predial, ¿por qué no me has pagado? Yo le llevo a la tienda, todo el mundo me cobra, y uno anda como un payaso y la gente está dándolo de irresponsable a uno, de bellaco, por irresponsabilidad suya. Además, ese contrato se montó por emergencia, ¿por qué motivo no me lo cancela? Para yo pagarle a la gente. Le pido que me cancele para yo cancelarle al que le dejo. A partir de la fecha, si no me quiere tener como amigo no me tenga, pero reclamo los derechos que me confiere la Constitución y la ley, y los derechos que nos corresponden a los riesuseños. Y si no quiere que yo sea amigo suyo, no soy. Porque a partir de la fecha creo que donde esté usted no voy a estar, pero le pido por favor que me liquide eso para yo pagarle a la gente y que me organice mi motosierra, porque si no me toca, metí un derecho a petición por dónde sacaste el contrato de la basura y me tenés que dar información por dónde lo montaron, que sacaron la plata allá y no la querió pagar a Jamito, para que Jamito le pague a los compañeros. Y para resumir esta charla, no tengo pleitos pendientes, no tengo problemas con mis vecinos, no tengo problemas con grupos al margen de la ley que existen en el territorio. Si algo me sucede a mí o a mi familia físicamente, ya saben quiénes son los responsables. Muchas gracias.